Este es Jesús F. Roja, el Jockey de Crisis Boy, para así la vida, mira mi gente, de Crisis Boy ya. Desde luego, dile un saludo allá a José Luis Méndez y a Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, oh mi pana. Viene un Jockey Malo, aquí ande viene, míralo ahí. Ok, o la pega a mí. Yo, my friend. Eso. Dile, Dominicans, bye bye.